Gracias, bienvenidos nuevamente a Negocios Hechos, es un gusto que nos acompañe todos los miércoles. En esta ocasión lo vamos a dedicar a una aplicación que está dando mucho de qué hablar y es que si a usted le gusta viajar y ganar dinero, tiene que poner mucha atención a la siguiente nota. Urra es una nueva aplicación que te permite hacer compras online a través de gente que viaja y te lo trae en el espacio de su maleta. Urra es una app y plataforma web creada por dos jóvenes salvadoreños emprendedores que buscan no solo unir a las personas, sino crear oportunidades a otros jóvenes a conseguir experiencias y unos ingresos extra durante sus viajes, sea por vacaciones o por negocios. Nosotros unimos a estas dos personas para que puedan traer y conectarlos por medio de la aplicación y traer este tipo de cosas de una manera más fácil, segura y rápida. El sistema de la aplicación se basa en oferta y demanda, es decir, un comprador publica lo que quiere comprar en la plataforma o en la aplicación móvil y proporciona un enlace en la tienda donde se encuentran las especificaciones del producto. Luego los viajeros que tengan como destino el salvador podrán hacer ofertas de entrega y el usuario tendrá la opción de seleccionar la propuesta que más le convenga. Usted publica el producto que quiere que le traigan de Estados Unidos, por ejemplo, yo quiero que me traigan un iPhone, entonces usted publica yo quiero que me traigan un iPhone por 100 dólares, entonces usted pone el precio. De ahí el viajero le oferta a usted y le dice no, yo se lo traigo por 150 dólares, pero se lo traigo el día de mañana, se lo traigo mucho más rápido. Los creadores de la app aseguran que desde el momento en que se efectúa el acuerdo entre el comprador y el viajero, se mantiene un rastreo integrado del pedido hasta que se entregue al consumidor final. Además, la aplicación permite desarrollar un chat para comunicación instantánea. Por medio de nuestra aplicación ustedes pueden tenerse, por decir, un sistema de tracking en el cual ustedes controlan su paquete desde el momento en que el viajero, que el viajero compra el producto. Y lo mejor de todo es que es fácil de utilizar. Primero vamos a Amazon y buscamos el producto que queremos, copiamos el link, lo pegamos en Urra, apretamos crear tu pedido, la plataforma va a empezar a recolectar la información automáticamente, desde ese momento solo elegimos la categoría, vemos el precio sugerido que es la recompensa que le damos al viajero. Aquí es donde nosotros vendemos lo que es viaja ganando dinero, en el cual cualquier viajero puede venir y decir yo me quiero ir a Miami y quizás mi boleto me hacierto de 150 dólares y puedo ganar 150 dólares con Urra. Los compradores que ingresen a Urra pueden escoger los productos de la app y la misma le da opciones por categoría, precio y peso. Se hacen sugerencias de una buena recompensa para que le puedan caer varias ofertas. Hay viajeros que van a estar dispuestos a traer cosas grandes, hay gente que no va a estar dispuesta a traer cosas grandes o depende de la recompensa y siempre está la opción monetaria, o sea realmente que alguien le ofrecen 200 dólares por traerse una bicicleta hay un montón de gente que si lo hiciera, pero hay gente que va a preferir traer 10 paquetitos chiquitos, entonces nosotros tenemos una oferta mínima de 5 dólares. Hasta la fecha la aplicación de Urra lleva más de mil descargas, comenzó a circular en su fase de prueba a mediados de febrero y ya cuenta con 55 viajeros inscritos y una aceptación por dos compradores. Son personas que en realidad se han sumado a la plataforma y les ha interesado el concepto, tenemos alrededor de 300 descargas solo en las plataformas que la gente lo está ocupando. Por ahora las tiendas donde ya se puede comprar con la app son Amazon, Apple, Walmart y Victoria Secrets. Se espera en los próximos meses ampliar a más tiendas el servicio, como una de las proyecciones de los creadores de la app, con imágenes de Ever Avalos, Jennifer Flores para Negocios Hechos. Como ya veíamos en la nota son varias las ventajas y por supuesto los beneficios de un comprador y al mismo tiempo de los viajeros, pero veámoslos más en detalle. Ahora veamos los beneficios, como les decía, de un comprador y es que ellos pueden ahorrar dinero, el pedido llega más rápido y por supuesto el nivel de seguridad es alto. Esto es importante decir que un viajero urra también tiene beneficios y al mismo tiempo ventajas y es que ellos pueden disfrutar de un viaje sin gastar dinero, pues ellos están ganando gracias a las encomiendas. Además existe la seguridad de compra en línea y aplican a un nuevo modelo de negocios. Y es que son varios los beneficios por supuesto de ser un comprador y al mismo tiempo un viajero, pero sigamos conociendo más datos de esta importante aplicación que ya está dando mucho de que hablar, como les decía al inicio, ya es que la aplicación Urra comenzó a circular en su fase de prueba a mediados de febrero y ya cuenta, escuche usted, con 55 viajeros inscritos. Además cuentan con más de mil descargas y se han efectuado 200 pedidos. La proyección para este año por supuesto es cerrar con 100 mil descargas y expandirse a Centroamérica. Recuerden que pueden visitarlos y conocer más detalles de esta app en su sitio web www.urraapp.com y buscarla en la Play Store o en la App Store como Urra App. Ahora damos paso a la información internacional y sus cortes nos cuentan a continuación. La empresa de automóviles Citroën lanza un nuevo vehículo con el que apuesta por dinamizar la movilidad urbana en Europa. Se trata de AMI, un vehículo 100% eléctrico para dos personas. Tiene un costo de 6.900 euros. También ofrece elevada practicidad y eficiencia. Este pequeño automóvil, además de venderse totalmente online, se podrá conducir sin registro desde los 16 años. Panasonic pondrá fin a su asociación con Tesla para producir paneles solares en el estado de Nueva York. La producción terminará en mayo y la instalación cerrará en septiembre. La decisión responde a planes de la compañía de optimizar sus operaciones de energía solar alrededor del mundo. Sin embargo, Panasonic seguirá fabricando baterías para los vehículos eléctricos de Tesla, por lo que este no tendrá afectaciones en su plan de negocios. Facebook informó que prohibirá anuncios que contengan información falsa sobre el producto relacionados al nuevo coronavirus. La red social indicó que retirará publicidad que contenga un producto e insinúe una oferta limitada. Los anuncios que garanticen una cura o prevención también serán retirados. Este es un informe de Isis Cortés para Negocios Hechos. Gracias Isis por presentarnos este recorrido internacional donde estamos viendo la inversión de estas importantes empresas. Así finalizamos, amigos televidentes, Negocios Hechos. Es un gusto que siempre esté en nuestra sintonía. Recuerden que el domingo estamos trabajando un tema de su interés. No se lo pierdan a las 8 de la noche por Canal 12. Siga con Noticiero Hechos. Laboratorios PAE presentó PAE, con 25 años de experiencia, calidad, confianza e innovación. Nos comprometemos en brindar productos de calidad que ayudan a fortalecer la salud de los salvadoreños. PAE, 25 años cuidando tu salud.